Aquí te van las 10 claves definitivas para que entiendas la diferencia entre DO y MAKE. ¿Por qué no hice este video antes? Número 1. Todo lo que tenga que ver con trabajo lleva DO. Ejemplo. Do your homework, do your housework, do your chores, do your best, do a good job, do great. He's doing great, he's doing a great job. Todo eso que tenga que ver con trabajo, con DO. Número 2. Cuando no especificas que. 3. Cuando reemplazas un verbo que sería obvio. Do your hair, do the dishes. O sea, peínate tu cabello, lava los platos. Obvio, lo reemplazas con DO. Cuando hables de comida, bebida y alimentos. Make. Make a cake, make coffee, make lunch. Si te fijas, este tiene más que ver con algo manual, con algo de preparar, con algo hasta creativo. Usas tus manos. Si hablas de su origen o su material, entonces es make. Esto aplica como para voz pasiva. Es hecho de oro. Es hecho con oro y el oro se puede observar ahí. Esa es una diferencia entre OFF y FROM que ya habíamos explicado en otro video. It's made from milk. Como el queso. Está hecho de la leche, pero la leche ya no se observa ahí. It's made in China. Está hecho en China. El origen o el material. Con make. Cuando hables de causar una reacción, usa make. The movie made me cry, but you make me happy. La película me hizo llorar, pero tú me haces feliz. ¡Qué romántico! Cuando hables de planes y de decisiones, usa make. Make a plan. Así, hacer un plan. Make an appointment. Hacer una cita con el doctor o con alguna otra persona que te vaya a atender. Make a decision. Hacer una decisión. Ya sé que en español decimos tomar una decisión. Por eso no traduzcas. Interpreta. Ocho. Cuando tiene que ver con hablar o con producir algún sonido. Make. Make. Don't make noise. Make some comments. Make a speech. Make a suggestion. No hagas ruido. Haz algún comentario. Haz un discurso. Haz una sugerencia. En el sentido de expresarla. Hablarla. Si es algo que crea. Algo creativo. Algo que se produce. Make. Si es algo repetitivo. Que a lo mejor es un hábito. Que es una actividad que tú haces frecuentemente. Que solo es siguiendo instrucciones. Do. Espero que con esto tengas una idea muy clara de cómo usar do y cómo usar make. ¿Qué usarías para una poesía? Make a poem. Es algo creativo. ¿Qué usarías para un examen? Si eres maestro. You make an exam. Lo haces. Lo produces. Pero si eres un alumno. You do the exam. Lo tomas. Lo contestas. Pon aquí. Diferentes opciones. Para que todos aprendamos. Con qué palabra puede ir make. Y con qué palabra puede ir do. Aprendamos unos de otros. Suscríbete a mi canal. A mis redes sociales en general. En todas soy igual. Teacher Ignacio Chávez. Y espero que aprendas mucho con esto.